La distancia y la tecnología, como siempre lo he dicho, nos permite estar conectados hasta Aguascal. Estatal de Radio y Televisión, Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández, y también está nuestra compañera Denise Jaques, que también asiste a esta reunión nacional de la Red de Televisoras de México. ¿Cómo están? Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de California hoy. Platíennos, director Denise, ¿cuál es el punto más importante que los llevó a esta reunión? ¿De qué trata esta reunión en esta ocasión? Tengo entendido que dos veces al año sesiona la Red de Televisoras de México y esa es la primera del año. Así es, pues el Instituto Estatal de Radio y Televisión, su televisión y la radio, pues somos integrantes de esta importante red nacional de medios públicos de nuestro país y pues nos reunimos efectivamente, como tú lo señalas, dos veces al año para diversas cosas, entre ellas compartir contenidos, abordar algunos temas importantes que están en los medios públicos en este momento y por ejemplo, hoy se aprobaron las dos próximas sedes que serán en noviembre próximo en la Ciudad de México y el próximo año en abril o mayo va a ser en Monterrey, Nuevo León, que tendremos como sede a la Universidad Autónoma de Nuevo León y también comentarte pues están aquí los directores y representantes de los medios públicos de todo el país. Esto nos permite, particularmente hoy, que estuvimos compartiendo los contenidos que generamos en cada medio, a nosotros nos toca mañana presentar tres producciones que hemos hecho en el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Una va a ser, vamos a hablar de el proyecto de difundir el trabajo literario de los escritores californianos, el otro es el mundo de EVA y el tercero será el de Juntos por la Discapacidad que producimos junto con el Instituto Californiano de Atención a Personas con Discapacidad. Y bueno, hablamos de uno de los programas, desde la conducción, Denise Jaques, que representa para ti, Denise, poder presentar un programa que es producido en nuestra televisora, que lo puedan transmitir, retransmitir otras televisores. Pues definitivamente me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto, que obviamente que el director nos ha apoyado para que lo continuemos y que también en otros estados de la república puedan ver sobre todo el pensamiento de la mujer subcaliforniana y que también es un poco, aunque que seamos mujeres, diferente al resto, ¿no? Y que a fin de cuentas, pues también tienen similitudes. Bueno, es eso que menciona Denise, es interesante porque el pensamiento que tenemos las subcalifornianas, bueno, es diferente a las del interior de la república, a las del sureste, a las del norte, somos diferentes, pero somos muy buenas personas, ¿no? Así es que van a conocer una parte importante de las subcalifornianas. Así es. A fin de cuentas, nos une el hecho de ser mujeres, ¿no? Y yo creo que también, este, pensar que podemos ser diferentes y también eso, pues es importante, ¿no? Director, se ha abordado en algún momento si Baja California Sur, ¿podrías ir la sede de una de las reuniones de la red de televisión? Pues sí, indudablemente, cada vez que asistimos a una reunión, nos preguntan que cuándo la organizaremos en Baja California Sur, pues ahí son unas cuestiones que tendríamos que checar más a detalle en nuestro estado, que nosotros estaríamos encantados de poder recibir a todos los colegas de los medios públicos de nuestro país, si se hiciera, tal vez pudiera ser para noviembre del dos mil veinticinco, porque las siguientes dos, las de abril, de noviembre de este año y la de martes, el próximo mayo, ya están seleccionadas, entonces continuamos que ir seguramente hasta la de noviembre del dos mil veinticinco. Así que ojalá pudiéramos concretar este anhelo, porque la verdad que sí, es un deseo que tenemos también para poder ofrecer a a quienes integran los medios públicos, pues, un poquito de lo que tenemos en Baja California Sur. Director, y también tomó protesta el día de hoy, platíquenos de qué se trató esta toma de protesta. Ah, en el caso de de un servidor, nos incluyeron, nos pidieron que se pudiéramos presidir la comisión de de comisión disciplinaria, y fuimos integrantes electo cinco miembros, así que pues tenemos un trabajo adicional que cumplir junto con otros directores de medios públicos. Muchísimas felicidades, director, por este encargo que tiene a partir del día de hoy. Además, siempre ha sido una gran responsabilidad poder que el Instituto Estatal de Radio y Televisión esté presente en la red de televisoras en México, y tiene presencia, tiene algunos años que tiene presencia, y cada vez ha sido mayor, ¿no? La presencia de el Instituto Estatal de Radio y Televisión, pero eso también nos permite tener este intercambio de conocimientos, las nuevas tecnologías, tengo entendido que hacen, pues, esos intercambios también para capacitar al propio personal, y eso habla muy bien, ¿no?, del trabajo que se hace de manera interna en cada una de las televisoras del país, y a las cuales también se suma ese Instituto Estatal de Radio y Televisión, los intercambios también de información que en algunas ocasiones tenemos, que también nos permite que conozcan nuestro trabajo. Ahora, con este programa de Nundo de Eva, el de los literarios, estos escritores importantes de nuestro estado, que estarán también presentes, y el de la discapacidad, que Baja California Sur ha avanzado en este tema, hoy por hoy tenemos más empatía con los temas que tienen que ver con la discapacidad. Así es, y esperamos que en la siguiente reunión, que será la de mayo, podamos presentar otras producciones también para compartir, porque, mira, por ejemplo, el mundo de Eva ya se comparte, se está transmitiendo en Sinaloa y en la Ciudad de México, entonces yo creo que en esta temporada número dos, podremos estar transmitiendo ya en breve en otras entidades de México. Pues muchísimas felicidades a nuestras compañeras por este trabajo que realizan en el mundo de Eva, yo en algún momento tengo amigas que dicen, ah, yo quiero ir al mundo de Eva, y bueno, cuando les he platicado a Denise y a las niñas, pues sí se siente muy bien, ¿no?, es una gran satisfacción saber que el trabajo que estás haciendo, a la gente le gusta, ¿no?, la gente lo ve y lo disfruta. Muchas felicidades. Gracias, directora. Gracias, José. Vale, pues muchísimas gracias por comentarte. Estamos ahorita en el centro del barrio El Incitito, que es uno de los cuatro barrios tradicionales de la ciudad de Aguascalientes, y pues disfrutando, es otra historia muy diferente a la nuestra, otra arquitectura, costumbres. Entonces, ahorita estamos en una de las iglesias precisamente de aquí del del encinito. Parroquia del señor del encino. Parroca. Parroquia del señor. Del encino. Del encino. Así que, pues también vamos a darnos un tiempecito para disfrutar lo que es esta capital de Aguascalientes. Muchas gracias, muchos éxitos. Dale, un saludo nuevamente. Un saludo. Vamos a unos anuncios, son breves, ya volvemos. Este es un saludo.